Bienvenidos a otro capítulo de pokémon negro y me hemos quedado en puente visha 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 y con esto porque aquí veo que no hay tope y hay que ver te gusta como toco a que sí o es que acaso me vas a decir que no te ha llegado el alma pues no a ver tú 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 por el día tomó el sol y por la noche tomó la luna parece tener que irte a lola noto como la naturaleza llena mi cuerpo con sus rayos aquí no hay nada porque ponen cosas así si no para nada me quiero poner referente lo que me queda con los dos vamos venga bueno sólo para hacer de aquí verdad y aquí se usó surf donde me llevará el puente vamos a ver el surf y hay un objeto a su favor no me gusta no me gusta no me gusta vamos vamos al otro lado de un rizzo porque no hay nada a ver tú me dices algo me das algo no tú me enfrentas a mí me das algo como no pero la primera la primera la primera la primera vamos cuando quieras gracias a mongos son 4 Estrujón, 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 estrujón Casi siempre es el primero Infortuna, dice que está un pedace Vamos, necesito de... Delmaritan Miren que ya este, ya es lo último No sé, no sé cuántos capítulos faltan Pero... Ya es lo último Y ahí pasaré a otro nuevo juego Ya no será Pokémon Así que estén atentos porque ni no sé cuál poner No sé cuál modo voy a poner Cuál voy a sacar Cuál voy a subir Lo que sí sé Es que va a ser Más entretenido Y puede ser mejor Que Pokémon Y... ¿Qué tal vez les gusta a ustedes? Si al fin les gusta a ustedes No sé por qué Porque vamos a hacer ahí un poquito Un poquito Pero... No, no hay problema Así son Así yo tengo que rebuscarme Por... Por algo mejor Creo que algo que les interese Que les... Que les guste Es eso Vamos a otra vez de esta salia Critical, critical Me vencieron a 2 Me vencieron a 2 Así que... Es el poder de 2 Y Kenz Me está sacando solo... Casi solo... De... De... Canto Eh... Que voy a usar Represalia... O... Rocafilada Ahí sí Represalia 2 me queda 1 Solo son 5 Bueno... Eh... Rocafilada Me quedan 2 Me quedan 3, perdón Me quedan 2 Ah... Una... Una hormiga Ok... Eh... Voy a pasar a este Al frente Porque tiene menos Y vamos a ver que Hostia Aquí Se puede comer Con los pokémon Y todo este restaurante Me encanta Piche cacho Estoy muy tan feliz Que de poder comer Junto a los pokémon Mi pokémon Come tanto como yo Ah pues Ya... 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 Venga Ya me hace fe Vamos a ver... Los platos Compaia requiere mucha maña Al cocinarlos Este tiene que rentarse Te doy la bienvenida Un combate pokémon Reservada por un combate pokémon Venga Venga... 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 Hmm... Estoy cabal con lo que necesito Si... Roca afilada se va, se va, se va, se fue ah uy, un normal si, fuerza bruta por favor el especial del día para Usurin gracias esto es delicioso, delicioso delicioso terrific terrific voy a ver lo que eres de lo que no hay porque no me echas una mano con el restaurante me gustaría que trabajaras para mi como camarero no es una lástima si, bastante lástima no me interesa no me gusta cocinar a mi por lo menos vamos a ver puntería ah, ese me cago el repelente vamos chica, dame algo ah, me cago ah, que galán gracias, gracias gracias, muchas gracias aquí voy a venir a ver a ver me das algo bueno que ni se quien hay aquí puede ser que alguien puede ser que a ver hay tantos y solo una me dirijo a un nuevo mundo mis patras estarán a mi lado así que estoy tranquila nos hemos criado en este puente muchas gracias por todo puente y hasta la próxima se va y los patras también se van aquí se puede entrar ¿habra puerta? no, no hay puerta por esto no hay puerta bien la última casa que se tarda esta fusión caraja venga ya aquí hay una persona para hablar y bueno he sido capaz de cruzar todos los puentes de teselia yo también yo también amadeo cantamos ahí hay una isla puede haber algo esta es posible que peleemos con ella rota 12 es muy irregular por los comunIs que me pagan los poquetlons suelen entrenarse aquí no recuerdo si me trae mi tierra natal pues no vamos a ver con esa la verdad es que cuando tomas refresco de un puente te sabe hasta mejor verdad a todo lo que también me encanta qué aunque hay tres chiquitos en los libros textos dice que nuestro ponte villa es el más viejo de toda la región de tc le aparece que fue construido hace menos de 200 años me encanta el sándwich vi así que me muda aquí para comerlo a diario la verdad es que es un puente muy viejo pero gracias a que el abuelito claro de la del lado se ocupan de su mantenimiento esto es como una obra el abuelito ese puente es bastante raro verdad hace mucho tiempo de ríos se deportó y van a ser por delante muchas casas por eso mismo se pensó construir las casas sobre el puente donde estarían a salvo de viadas siempre pero lógico a la vez no crees la que si está muy lógico un puente canterano bueno no hay nada no hay nada m a menos voy a ir que ver allá hay una una porque no como cheto y quiera el otro lado vamos a ir por aquí para no pasar por allá realmente no será que si se puede sin pasar el río e vamos toda el que me dices jerónimo y pues no hay nada yo no veo nada vamos a ir a hay otro lado venga 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 sube sube puede subir gracias calcio pensé que algo mejor venga 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 traes por acá por acá por acá bien 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 aquí no hay nada aquí no se puede ok entonces nos vamos nos marchitamos como quien dice marchitas chitas chitas venga sube suerte me moto nunca conocí una moto veloz déjame algo pues no déjame algo mejor de entregarse mi nieta no lo quiero al vídeo de uniforme mira hay un objeto ruta 12 vamos a ver para acá abajo de todo super poción una hiper uy que hay dos chiquitas nuestra combinación es perfecta supo como no saben lo que le espera vamos corta 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 quiero llegar donde están los set enanos los set enanitos para buscar después a que se me sienta chiste muy feo malísimo malísimo ahí estamos menos mal que sacaron esto que saqué esto cuando quieran cuando quieran yo les espero venga al fin aparecieron y como es que me puño certero quien quiere perder puño certero quité manchada por puño certero que certero será no lo sé a ver este sí me está fregando un poco vamos a ver otra vez a este y tu rayo a este vamos a ver qué pasa y tanto el quita que tenga robuste o que pex y este me lo venció que más puede con este es psíquico o marchada este es cierto que les haga surf y este dispara espejo pero sí pero creo que tal vez no falla quemado huya hasta el mío se lleva me lo imaginaba, me lo imaginaba pero un precio que pagar por vencer a estos dos vamos a ver aquí tan bellos mira mira mismo como hoy a la última que uno nada más de lo contrario si será la última sacará cuánto me sacará me saca 5 mira qué chido no se leo bien con esto una sombra no se copió va a la defensa yo también tengo la defensa y mejor te vato tu hielo eres fantasma voy a cambiar por tarmanita venga goido ayúdame su poco poco porcaría gracias levita solo para dictarlo fuerza fruta venga vamos fuerza fruta de fuerza fruta no la otra clara necesito agua bueno en este caso está más que más que educado más calificado por que estarán son a veros aguda como es que aprende tanto helado de tierra ven crítico ven crítico ¿Hora? Cambiando. No me sale la voz de Cacner. Sofoco. Inviteinio. Inviteinio. Bueno, ¿qué más sale? Skiri. Skiri. Normal. Fuerza fruta. Venga, vámonos. Creo que por aquí lo vamos dejando. Sí, estoy muy cansado. Bueno, agarramos esto que es latigazo y nos quedamos por aquí. Nos vemos en la próxima. Chao. Acuérdense del otro juego después de este.